Y esto va para Rafael Altamerano y Jorge Altamerano allá en San Sebastián del Monte Báilale suavecito Saludos para toda la gente bonita allá de San Andrés Montaña Zapateale Suavecito Y también para la gente de Abejutla Peras en especial para Juan Vargas Hasta San Quintín, Baja California Báilale Y esto es El Gallo de San Marcos Veras Y no te quedes San Miguel Aguacates Desde Osnar, California Zapateale Suavecito